Hola amigos, bienvenidos a su canal Blog de Animales. El tema de este video es ¿Cómo son los perros de raza Schnauzer Gigante? Origen, características y cuidados. Para ampliar la información, dale click al enlace que te dejamos en la descripción de este video. Ahora mismo, iniciemos con el tema. Si buscas un perro con una personalidad definida, el Schnauzer es para ti. Son originarios de Alemania y se encuentran en tamaño mini, estándar y gigante. De este último te hablaremos en este video. ¿Cuál es el origen de la raza Schnauzer Gigante? No se tiene completamente claro, pero no obstante se piensa que provienen del pincher alemán de pelo duro. Eran muy utilizados en la época para cazar ratones. Se sabe que, en general, tres tipos de perros Schnauzer descienden de este. Pero, después del siglo XVII, por la necesidad de que fueran conductores de ganado, posiblemente se cruzaron con el Gran Danés y así se creó el ejemplar que conocemos hoy día. ¿Cuáles son las principales características de esta raza de perros? Por ejemplo, las cejas son gruesas y tienen un bigote abundante. Además, puedes encontrarlos en diferentes colores. Hablemos del tamaño. Los perros Schnauzer Gigante son los ejemplares más grandes de esta raza. Incluso, están dentro de la clasificación de ejemplares gigantes, junto con el Mastin del Tíbet, el Pastor del Cáucaso, San Bernardo, Gran Danés y otros. Hablemos ahora de la altura y el peso de adulto. En el caso de los gigantes, son verdaderamente grandes. Las hembras llegan a medir 60 o 65 centímetros a la cruz, y los machos miden entre 65 y 70 centímetros a la cruz. Los perros adultos, al ser ejemplares de gran tamaño, por lo general tendrán un peso que oscilará entre 40 y 50 kilogramos. Su esperanza de vida. Es considerado longevo. Tienen una esperanza de vida que llega de 12 a 15 años. Actividad física recomendada. Son animales muy activos, así que se recomienda contar con espacio físico para que al menos corran 2 horas diariamente. ¿Hay más de este perro? Por supuesto que sí. ¿Qué otras características físicas son predominantes en los Schnauzer? Su tipo de cabeza. Es lo más destacable que se puede decir. Cuentan con bigotes, ceja e incluso barba muy pobladas. La frente de ellos es plana, y la parte inferior y posterior de la cabeza no está muy marcada. El hocico es lo que más sobresale o destaca, ya que va acompañado de sus distintivos bigotes. Ahora hablemos de su tipo de pelaje. Está compuesto de dos tipos. Una capa interna que suele ser suave y densa, y la capa externa que se caracteriza por ser dura, casi como alambre. La cola es larga y gruesa, e incluso tiene forma de media luna. Dato interesante. Anteriormente se solía cortar, pero esta práctica ya dejó de hacerse debido a que no trae ninguna ventaja. ¿Para qué actividades son recomendados los perros Schnauzer gigante? Son animales de trabajo. Su tamaño le da la capacidad de trasladar incluso mercancía o ganado. ¿Cómo suele ser el carácter de los cachorros Schnauzer gigantes generalmente? En todos los casos son enérgicos. Siempre andan de aquí para allá. Bastantes juguetones. Así que tienes que tener en cuenta que son temperamentales, territoriales y reservados. Conviene iniciar su entrenamiento desde corta edad. Hablemos de sus cuidados. ¿Qué cuidados se le deben dar a un Schnauzer gigante para garantizar su salud? Como todos los canes, lo básico. Pero además, visitar al peluquero frecuentemente y cepillar el pelaje, por lo menos tres veces a la semana. Una buena rutina de ejercicio, ya que tienen mucha energía, requieren bastante atención de sus cuidadores. Necesitan mucha compañía. Ahora, ¿de qué manera se debe educar a esta raza de perros en particular? Son obstinados. Si los quieres como mascotas, tienes que saber que son seguros de sí mismos, por lo que es crucial ser firme en su entrenamiento desde que son cachorros. Y por último, hablemos de las enfermedades que pueden enfrentarse. ¿A qué enfermedades están predispuestos los Schnauzer gigante? Cáncer, torsión gástrica, epilepsia y displasia de cadera. Aparte de esto, seguro disfrutarás de tu can si tienes visitas constantes, como en todos los casos, al veterinario. Así lo podrás ayudar a mantener una buena salud. Bueno amigos, esperamos haberte ayudado con esta información y que haya sido de tu agrado el contenido de este video, conociendo a los Schnauzer gigantes. Si te ha agradado el mismo, no dejes de apoyarnos con un like. También si lo deseas, puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal Blog de Animales. Y no lo olvides, activa las notificaciones de YouTube para que te indique cuándo tengamos un nuevo contenido. ¡Hasta el próximo video!